24-7 y no puedo dejar de sentirlo. ¿Qué? Que Thalía supuestamente ha estado secuestrada emocional y económicamente por su esposo, por Tommy Motola, durante años. ¡Qué hago! No había dicho nada porque pensé que se iba a terminar, pero no, sigue igual. Él controla sus salidas, su dinero, hasta su carrera. Él te va a agarrar como un chicle, te va a meter en su boca, te va a sacar todo el sabor y te va a escupir. Ella dijo, Thalía está muy triste, se ha sentido violentada, usada y la tiene secuestrada. Entonces le hablé a mi mamá y mi mamá me dijo, pero es que es lo peor que vas a hacer, pero ¿cómo te atreves a siquiera pensar eso? Thalía se siente coaccionada y usada por su esposo, quien la ha forzado y utilizado, incluso restringiendo su libertad tanto en su trayectoria profesional como en su vida personal. Su esposo ejerce una manipulación tan extrema que la hace sentir desechada. Esta situación es preocupante, ya que sugiere que Thalía ha estado viviendo una realidad muy diferente a la que aparenta, revelando una verdad impactante sobre su presunto confinamiento emocional y su vida verdadera. La verdad completa ha salido a la luz. ¿Quién lo dijo? Te lo voy a detallar aquí. El tema de hoy es verdaderamente impactante, ya que podría alterar radicalmente nuestra percepción de la vida. Al parecer, Thalía ha estado sometida a una privación no solo de su libertad, sino también de sus emociones a nivel físico, mental y emocional durante muchos años, y el presunto culpable es Tommy Motola. ¿Creen en esta teoría o la descartan? Estoy ansioso por conocer sus opiniones y que compartan sus pensamientos sobre este intrigante asunto. Amigos, les revelaré toda la verdad, incluso con la implicación de Marian Carey en este asunto. Todo esto surge después de que Thalía, recientemente, compartió un video en TikTok revelando su padecimiento de una enfermedad. A partir de esto, una mujer que afirma ser una íntima amiga de la difunta madre de Thalía, ha salido a hablar. Según ella, las dolencias que Thalía ha experimentado son consecuencia directa de las difíciles emociones y experiencias que ha atravesado, atribuyendo la responsabilidad principalmente a Tommy Motola. Afirma que desde hace mucho tiempo, Thalía ha estado incapaz de tomar decisiones por sí misma y se ve limitada tanto emocional como económicamente. Vamos a examinar la historia que nos han presentado sobre Thalía como la cenicienta de Tommy Motola, quien supuestamente le ha proporcionado inmensas riquezas, ya que según esta fuente, eso no es cierto. La alegación sostiene que las enfermedades que Thalía experimenta son consecuencia directa de sus emociones, ya que se encuentra sumida en una profunda tristeza. La afirmación expone que Thalía ha sufrido represión, manipulación y hasta privación de su libertad, tanto en el ámbito profesional como en su vida personal. Sorprendentemente, se sostiene que Thalía está viviendo en lo que podría describirse como una jaula de oro, enfrentando elevados niveles de estrés y presión en su vida. Según esta versión, las enfermedades se presentan como la única vía que ha encontrado Thalía para liberar y expresar el pesar acumulado. Así que, al observar los videos en los que Thalía aparentemente muestra señales de desequilibrio mental, en lugar de simplemente concluir que está experimentando problemas mentales, deberíamos considerar que esto podría ser su forma de escape. Según las afirmaciones de la fuente, Tommy Motola es el responsable de esta situación, ya que supuestamente la obliga a monetizar su situación. De manera impactante, la fuente sugiere que Motola la manipula de tal manera que la deja en una posición deplorable. La fuente expresa su indignación, mencionando que la madre de Thalía, quien también fue su manager y trabajó arduamente para construir la imagen de viva de su hija, nunca hubiera permitido que Thalía fuera sometida a tal manipulación. Este individuo sostiene que Motola ha causado un gran daño a Thalía, destruyendo lo que se había construido con esfuerzo. Además, se confirma que Thalía generó una considerable cantidad de dinero en su momento, especialmente con el éxito mundial de las telenovelas de las Marías. Este hecho subraya la ironía de la situación actual, donde a pesar de su éxito financiero, Thalía parece estar atravesando momentos difíciles debido a las supuestas acciones de Motola. Entonces resulta que, Tommy le pidió a Thalía que invirtiera sus ahorros para duplicar sus millones. Como este señor es bastante astuto, ejecutó una trampa financiera con el dinero. Esto hizo que Thalía quedara prácticamente mantenida, ya que cada gasto lo solicitaba a Tommy Motola. Ahora, ella se siente en deuda, y esto lo sabía la madre de Thalía. Este conocimiento enfurecía a la madre, quien incluso confesó a una amiga que nunca pudo tener una buena relación con Tommy Motola. La astucia financiera de Motola dejó a Thalía en una situación de dependencia económica, generando tensiones familiares debido a la percepción de deuda y agravando las ya complicadas relaciones con la familia de Thalía. Tanto es así que cuando la madre iba a visitarlos a Nueva York, ella no podía quedarse en la casa, tenía que hospedarse en un hotel porque no soportaba a Tommy Motola ni él a ella. Ahora sabemos que este individuo tiene un historial problemático del cual hablaré en detalle. Ha estado envuelto en numerosos escándalos a lo largo de los años. En primer lugar, en 2002 fue acusado de actitudes racistas por Michael Jackson. Posteriormente, enfrentó acusaciones de fraude, y se vio vinculado con la pérdida de la vida de Michael Jackson. El año pasado, estuvo relacionado con la lista de Jeffrey Epstein. Este señor Motola ha estado inmerso en una serie de controversias a lo largo de su carrera. Además, para añadir más leña al fuego, Marian Carey menciona a Tommy Motola en su autobiografía, The Meaning of Marian. En ella, expone que estaba bajo un fuerte control por parte de este individuo, que era considerablemente mayor que ella y ostentaba un gran poder. Carey revela que Motola la mantenía aislada de la mayoría de las personas, prácticamente encerrada, y que incluso debía solicitarle permiso para salir de casa. Estos relatos de Marian Carey coinciden sorprendentemente con lo que la amiga de la madre de Thalía ha expresado. La convergencia de testimonios agrega más peso a la compleja situación que rodea a Tommy Motola y sus relaciones. Otro dato revelador que salió a la luz es que Tommy Motola no es tan millonario como nos han hecho creer. Al parecer, desde el año 2003, se vio obligado a renunciar a Sony Entertainment porque enfrentaba acusaciones de fraude. La situación se tornó así, le dijeron que no revelarían las acusaciones si renunciaba. Sin embargo, todo lo que recibió se esfumó en deudas, empresas fallidas y en silenciar demandas que, según parece, eran bastante ostentosas. En el 2003, todo ese panorama de riqueza y poder se desvaneció abruptamente. Este nuevo giro en la historia de Motola plantea interrogantes sobre la autenticidad de su supuesta fortuna y pone en perspectiva su situación financiera real. Dependen de las regalías, de los ingresos que recibe Thalía por su talento, no por él. Aunque tiene un sello discográfico, no genera la gran fortuna que se supone. La vida lujosa que aparentan en Instagram, con yates y demás, proviene de sus amistades. Aprovechan la compañía de amigos ricos y millonarios para mostrar un estilo de vida que realmente no poseen. Las fotos con estas personas nos hacen creer que llevan una vida de lujo, pero la realidad es que su situación financiera no es tan ostentosa como aparentan. Resulta curioso que Marian diga lo mismo que esta señora. Me gustaría saber qué opinan ustedes. A lo mejor esta señora solo está hablando por hablar, buscando obtener beneficios económicos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Thalía saldrá a desmentir a esta señora y afirmar que no es cierto que la tiene manipulada? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!